La pareja desembarcó en el país vecino con todo el glamour. La pareja desembarcó en el país vecino con todo el glamour. La pareja desembarcó en el país vecino con todo el glamour. La pareja desembarcó en el país vecino con todo el glamour. La pareja desembarcó en el país vecino con todo el glamour. Cintia eligió un look metalizado muy canchero mientras que Martín prefirió un conjunto en negro más informal. La luna de miel ya terminó para los novios. La noche del 31 la pasaron de regreso en Buenos Aires junto a la familia de él y las tres niñas de Cintia. Optaron por un festejo a todo trapo en un hotel de cardales donde hubo música y shows como en un casamiento. Todos se vistieron de blanco.